Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Punto y final a la era Antonio Silván en el Ayuntamiento de León, un pleno extraordinario de apenas 5 minutos, ha permitido escenificar el fin del mandato y la despedida de los 27 concejales que han conformado la Corporación Municipal desde el 2015. Con puntualidad británica a las 8 y media de la mañana, Silván ha dado inicio a la sesión, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y que dio paso a la aprobación por unanimidad del acta del último pleno ordinario. Antes de levantar la sesión, eso sí, el alcalde ha procedido a entregar a todos los ediles uno a uno la medalla de León en reconocimiento por el trabajo realizado en beneficio de la ciudad. El primero, el que tomará su relevo el próximo viernes, el socialista José Antonio Díez, hace una medalla que rechazaron los concejales de León Despierta y León en Común. La anécdota de la jornada la protagonizó precisamente el alcalde en funciones cuando recogió el bastón de mando y simuló entregárselo a diez, despertando algún aún no entre los concejales, compañeros. Fruto del despiste, una mera broma, fuera como fuere, Silván ha acabado levantando el bastón de mando y con un muchísimas gracias ha procedido a levantar la sesión que ponía punto y final a un mandato prolongado en el tiempo como consecuencia del baile de votos en la jornada electoral del pasado 26 de mayo. Gracias. 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 Gracias.